nuestro primer super gordo a la una, a las dos y a las tres primero de los dos super gordos que jugamos cada ocho días cada uno de ellos de 26.500.000 pesos 26.500.000 pesos que se juegan con estos super gordos ganador de nuestro primer super gordo el número es 8 5 3 0 de la serie 36 85 30 de la serie 36 8530 de la serie 36 despachado aquí en la ciudad de Ibagué este primer super gordo juguemos ahora el segundo de los super gordos a la una, a las dos y a las tres algo muy importante para contarles es que la página www.loterialtolima.com tiene un nuevo servicio y es que ustedes también pueden ver ahí por medio del Real Audio cada uno de estos sorteos cada ocho días ganador del segundo super gordo el número es el 9 2 7 4 de la serie 21 92 74 de la serie 21 9 2 7 4 de la serie 21 despachado a la ciudad de Buga este segundo super gordo de 26 millones 500 mil pesos vamos ahora con nuestro gran premio a la una a las dos y a las tres gran premio de 50 millones de pesos que jugamos en este instante en el sorteo 32 59 hoy martes 14 de octubre del año 2008 no se les vaya a olvidar que jugar es apoyar ¿apoyar por qué? por medio de las transferencias que se hace a la salud del departamento ganador de nuestro gran premio el número es 1 4 7 4 de la serie 0 3 14 74 de la serie 0 3 1 4 7 4 de la serie 0 3 despachado a la ciudad de Buga este premio este gran premio y lo que todos esperamos cada 8 días vamos con nuestro mega premio a la una a las dos y a las tres mega premio de 200 millones de pesos lo jugamos hoy martes 14 de octubre a este